bueno pues vamos a seguir la labor y por aquí ahí está pues ya lavando los trastecitos ayudándole aquí a amar y luego y también pues vamos aquí mire a seguir nosotros usted ajá ahí vay y voy sí 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 Sí, 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 sí. Mi niño, mi niño. Es de Líaco. Dios guarde. Sí. Yo así no quiero acostumbrar a mi patrón en un momento. Sí, sí, sí. Sin cabello, le digo yo. Bien, tengo. ¿Qué le pasa a Chilo para usted? Ya sé, porque... Nada. Está temblando así, lejé la cámara. Sí, sí, sí. Es que así se llama una canción usted. Sí, sí, sí. ¿No la han oído ustedes? Pues la les hago. ¿Ustedes ya la saben, Marilu? ¿Tenían sin dinero? No. En la cárcel de Sin-Sin. Estaba el sin dinero. No. Le vamos a la cámara de Arcilio ahí, ¿verdad? Ahí si no le escuchan hablar ahí, pues ahí... Díganle, yo hablo. Si no le escuchan hablar es porque solo anda teniendo la cámara ahí. Solo anda teniendo. Díganle, usted es bueno para hacer un corte. Sí, bueno. Vamos, ahí está la máquina, Belía. En este fin, cargale. Sí, sí. Enciéndalo, pues, Belía. Ahí está. Está improvisado ahí. ¿Va? No le costaba, Bicho. No le costaba. Qué cariño. No, no, no. 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 No, 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 no. Le sacudí unas cosas en el pelo así. No sabe para qué es eso. ¿De qué? ¿Hacia arriba? No, hombre, esto es eso. No, no, no. No, no. No, no. No, no. De dónde andan me echando hormiga a ustedes hoy. Oye. Ya está otra vez. A ver, callados. ¿Dónde andan? Ya me echaron hormiga. No. Bueno, aquí tenemos el famoso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Flor. Este se llama flor, ¿verdad? Pero el palito, ¿cómo se llama? Palito. ¿Cómo se llama el arbolito este? Ay. Flor blanca. Hola. ¿Hola? No. 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 ¿Ese? No. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se mata el gusano? Pues a los tramos. El gusano se mata así. Pues bueno, yo no sé, puede ser que ya me cojono, puede ser que ya me matillo. ¿Cómo se llama? Cojón se llama. Cojón se llama. Bueno, digamos que se llama las dos cosas, ¿no? Amate. ¿Qué se hizo en la jensis? Ah, cortaron la tarada. Ah, se fue por allá. Vamos allá, pues. Nos van a llevar sal. Ay, ahí las trae llaves. Pelemoslas aquí, pues. Papá, va a traerle a salir. Papá. Aquí está una. Mira, aquí está una navaja. Eficaz para. Eficaz. Cuidado con cortarse. No. No, hagamos una cosa. ¿Qué? Hagamos una cosa. Yo la voy a pelar a usted. No, pues. Le vamos a la cámara a la... ¿A la cámara? A la Karen. Yo voy a pelar a la naranja ahorita. Ok. Porque como ustedes ya hicieron algo por nosotros los hombres, voy a meter las manos por los... ¿Mal tajín? Por los otros. ¡Esta! ¡Tajín! ¿Los agachamos? Por favor. Puedes mochar la basura aquí. Sí. Mejor ahí queda. Allá anda gente ahorita. ¿Qué anda haciendo? Esta naranja va pelada por la Karen. ¡Uh! ¿Qué quiero decir con eso? Que yo la pele. ¿Qué voy a decir con eso? ¿Usted sabe qué significa eso? Que si le sale... Díselo todo. ¿Qué pasa? No sé. Que se va a casar. Sí. ¡Ah! ¡Uy! ¡Púchica! ¿Será que se casa la Karen? Todo depende de usted. Todo... No, de... Sí, de usted. ¿Por qué usted la está pelando? Ajá. Sí, de usted. Póngase aquí, por favor, para que me hagan porras. Ay, porque son los yo, estoy en mi cámara. Ay, usted. Sí, hijo, ¿le usted está? Sí, hijo, ¿le usted? No, yo, yo, yo. Si no me gusta. Me da miedo. Que lo adornen las mujeres. Me da miedo. Ahí anda Spirulay. Que a mí me da pena ir en la cámara usted. Si tuviera la Olga ya estuviera diciendo. No, 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 no. Ya sabe qué dice la Olga. Elías. No, 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 no. Ya se le caliente al cerebro. ¡Saza! ¡Saza! Este, para sus fans. Así dice. Dice la Olga. Para todas las fans de Elías. Ah, para todas las fans. Ah, ahí está la fan. Elías tiene bastantes fans. Las mujeres. Las mujeres. Las mujeres. Las mujeres. Miren, Marilu. Con las canillas le agarro. Cuando le quiere decir que se agache. Agachadito. Vaya a ver que siempre hay la canción. No sé por qué usted, pero yo me siento tan inspirada. Concéntrese, Elías. No me vaya a cortar la boda. ¿Cuántas veces quiere casar usted? Una. ¿Usted cree que solo una vez se puede casar una? Es el dolor de tu vida. Pues sí, la, la, el, no, porque, pero con la misma persona. Porque a veces hacen los. Eso es, de ver el. ¡Saza! ¡Woohoo! La culebra. Este. Macheteada. Los. Primera. Vamos a ver. Pues esa queda por nombre. ¿Al nombre de quién? De la Andrea. Bye. Ay, señor. Bendito. Bueno. Esto va por Andrea y por Raúl Martínez. ¡Ay! Crucen dedos, pues. Raúl Martínez. Aquí estamos jugando, ¿verdad? Señor, repito. Estoy con el nervio que sienta. ¿Será que te casarás, Martínez? ¡Ay! 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 Ya le iba cortando. El primer problema. Ay, Dios. Elia, concéntrese, por favor. Concéntrese, Elia. Oigo. Vea. Este es el primer problema. Cuando, cuando la, se va por encimita es porque ya casi se corta. Entonces quiere decir que casi se acaba. Ah, o sea que ya se está acabando ese amor. Por favor, no. Pero ahorita lo acabamos de enterrar hasta adentro y ya, que se vayan los pedazos. Ah, ya. Ahí va. Ahí es que se vaya con carne. Pero no de mis dedos, ¿verdad? Hasta limón, bachado. Claro, vamos a hacer aclaración, oye. No con tus dedos. Va, pues. Ahora yo estoy pelando las naranjas porque las mujeres ya hicieron el café. Ajá. Especialmente Jensi, ¿verdad? Ajá. Muchas gracias, Jensi. Gracias. Así que yo quiero saludar allí a las personas y especiales por ahí, ¿verdad? A las que siempre están pendientes, de todos nosotros, chicos del Salvador Go. Saludos allí para esas niñas hermosas que cuida allí la amiga Teresita. Saluditos. Vaya. Vaya, Andrea. Con eso lo vamos a casar. Eso es el lazo. Ah, pues sí, lo vamos a casar. Ah. Ah. Mire, la Jensi dice, bueno, y a mí no me van a casar uno. Ajá. ¿Para que no fue? Sentate. Andrea, no te puedes sentar. Bien. ¿Para que no fue? Ay. Ay, qué muy temor. ¿Quiere casar usted, pues? ¿Quiere casarse usted? Sí. Bye. La mano, a ver si quiera del pelo. ¡Miro! ¿Ya le han casado el pelo? Esa muchacha me dijo. No me gusta eso. Ay, eso nunca me gusta. Esa muchacha me dijo. Que su mamá le dé un consejo. Cuando se quiera casarse. Que se case con un viejo. ¿Y por qué? Porque el viejo te lleva a la casa, te da comida. Ajá. Porque el viejo no se va de rumba. No se va de rumba, llega temprano a la casa, algo así. Te lleva guayabas, algo así. Pero el joven se va de rumba, me borracho. Te perder el dinero. Y apenas llega. Es levantando la cocina. Es levantando la cortina, ay. Pero usted, como le dijo, usted también le dijo que no le va a pasar de su orgullo. Yo me acuerdo. ¿A ella que lo dijo usted? No. No. No fue a ella, a ver que no se acuerda. A usted que lo dijo. A la niña Jesús. Ah, sí, sí le cantamos la canción a la niña Jesús. El le grita es el único. Así es que saludos a ella también. Saludos a la niña Teresita. Saludos a la niña Teresita. Hola, pues. Diosito me le bendiga a usted por ser más grandes personas con un gran corazón. ¿Se va a casar? Sí, sí me voy a casar. Vaya, me dice cómo. Hoy, a la de su nombre. A ver si se va a casar. ¿O ya se casó? Sí, se vuelve a casar. Ay, la regamos. Ah, pues no quiere casarse porque de un solo. No, porque está nervioso. Se puso de un solo, le hizo. No, la oportunidad es que agarra otra nana. Sí, sí. Mira, con paciencia. Y pues. No. Algar intento, pues. Sí. Como hizo con las demás. Mira. Ah, pues no, no quiere casarse, Lee. A ver si. Va, eso sí. Ajá. Espere, espere. Vamos a hacer unas cosas. Como esta mujer me dice, ¿y a qué hora me van a cortar una naranja? Sí. En el otro, en el otro video, este, ella le va a pelar la naranja y a ver si se va a casar. Le voy a echar taco. Ajá. Ajá. Echándome un taco, Dios. Bueno, vamos despidiendo de este video ya. Espíramo, lo puedes. Gracias, amigo, por acompañarnos. Y nos vemos. Echale la naranja. Echale el tajín. Echale el tajín. Echale el tajín. Nos vemos en el próximo. ¡PROXIMO! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!